Aunque podría ir… O sea, va a ir Engage seguro. Esto es un Brown de manual. Cuatro melees en contra… ¿Se va a coger la ganante G-Brown? Sí, para tener un poquito más de gameplay, ¿no? Necesitas algo de… Yo creo que necesitabas algo que pudiese hacer follow-up a la B, para que no se quedase sola. Y luego tener algo de… Algo de Engage está bien, porque básicamente lo que vas a querer es hacer cazadas, ¿no? Con la B, con la Talilla, con el Twisted Fate, tienes un gran potencial de cazadas. Solo que sea support, que hagan Engage y que se muevan lejos. Por esperar, Hangualife, que viene de ganarle 3-0 a T1. En la propia LCK dan como favorito a Hangualife, pero, señores, se enfrentan al mejor equipo de la historia. Por lo tanto, no será fácil dejarles fuera de una final del LCK. Sería raro, Mainfreak, ver a T1 fuera de la final y fuera del MSI. Evidentemente, no es algo súper habitual. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la única vez que este equipo no ha hecho segundo fue en el MSI del año pasado. Este equipo lleva juntos tres años y han hecho segundos mínimos siempre. Entonces, sí, han perdido varias de las finales, han ganado… O sea, han perdido bastantes más… Pero sería su peor resultado. Pero el LCK, desde que este roster está junto, sería su peor resultado. Siempre han hecho final, han ganado una, han perdido cuatro, creo… Unas cuantas. Pero, claro, nunca se han quedado fuera de la final, así que, evidentemente, sería preocupante. Tengo dudas sobre el trapper. Cuál es la lógica. Meter a Kerry arriba y dejar a la Celis… Vanera por Zeus, lo flashean. El flash de Zeus es horrible. Viene ese Juan y quiere la primera sangre. Zeus, que escapa. El flash que no le ha servido para nada, porque se había comido el Stun de Rel, pero lo más importante, Cuentín, es que está perdiendo toda la wave. Cero minions para Zeus, primera placa para la botlane de Hawa Life. Ah, esto es un hándicap, va a tener que rotar a otra zona. Fíjate cómo viene a medio. Van a intentar sacar ventaja, pero… Pintan muy mal ya, a minuto tres, porque vas a tener a Zeus… Ojo, la carta flash, eh. Cuidado con esto, van a por Zeca, Zeca en medio… Zeca va a tener que flashear. Primera sangre para mí, aparecía desde la zona de los picuchillos. Soner con el puñetazo. Primera sangre para T1, primera sangre. Que se queda B y mientras tanto, Hawa Life sigue con lo suyo en el carril superior. Están zoneando demasiado. Viene el daifer a botlane, quiere venir de Keria. Vamos a ver qué pasa, está Oner preparado. Faker también, cuatro contra dos, van a por The Life. El combo es buenísimo lo que le acaban de hacer. A Varus, Varus sobrevive, tiene la flecha. Cuidado con esto. Aparece Yone, la última y por parte de Zeca. Se mete en el uno contra cuatro, no tiene suficiente daño. Tienen que limpiar la oleada, puede volver el daif otra vez. Cuidado con esto, qué bonito lo ha hecho Zeca. Les deja muy tocados, esquiva la piedra, se va a atinguar muy tocado. El puñetazo de Oner al aire. La Q, la Q, la Q. ¡Noooo! Faker se va a comer el flechazo. No tenía el flash, lo había gastado antes. Cuatro. Se ha comprado encima un Q, ¿sabes? O sea, pero es que fíjate, el Twisted Fate va 500 de oro por detrás del casante. No es tanto, lo que pasa es que va a tres niveles por detrás. Ya, ya, ya. Y que encima TF al final el oro, entre comillas, es fake, ¿no? O sea, lo disimula muy bien, ¿no? Va a haber pelea, ¿por quién van? Van a por The Light, es level 6, la hace en la cadena de SC, tiene la ultimate disponible, The Light gana muchísimo tiempo, Oner está muy tocado, The Light que ha caído, viene Ciri con todo, van directamente a por Varus. Yones ha llevado la vida de Oner, la pelea que se divide, ultimate de Faker. Muro de la tejedora, 2 por 1 para Tiguán, 2-3 en el marcador. El dragón no se lo lleva a nadie y en la top lane sigue las hostias por parte de Doran. ¿Cómo saben la importancia del CC? Fíjate que el primer objeto de Viper es el filo de la noche, ni siquiera es un mapa muy abierto y para mí es ejecución pura y dura. Cuidado, ¿eh? Se viene diveada. Vamos a ver, viene el diveo, llega la ulti de Vi, lo van a reventar, no puede hacer absolutamente nada a Yone. Le encierran en el 3 contra 1, por si fuera poco estaba también otro jugador preparado para ejecutar el life, en este caso Keria. Doran, eso sí, se va a llevar la torre del carril inferior. Yone, que acaba completamente muerto. Kill para Tiguán, que además también se va a llevar la torre. Como no tienes presión de CK, sabes que hay una línea donde no va a haber defensa, entonces tradeas esa parada. Gracias a la pasiva y al cool, bastante bien, ya tiene dos ítems. Así que es una de carry funcional. Evidentemente no es Terry, pero bueno. Tienen que asegurarse que la Zeri no se coma nada del Yone. Absolutamente, el Yone no puede tocar a la Zeri. Si se come un knock-up, un algo, la ulti, lo está muerto, sí. Sí, sí. Quiere ganar la presión de medio Juan Wallaix para llevarse el alma tecnoquímica. Faker pensando también cómo tirar al muro de la tejedora para dividir al equipo. Que iría intentando ganar el flanco y el espacio suficiente para hacer un engage. En un momento adecuado. Llega la ultimate de Twisted Fate. Puede haber pelea. El dragón que está cayendo. Le quedan 7000 de vida. Llega al muro de la tejedora. Faker los quiere dividir. Doran, que se reincorpora con sus compañeros. Aparece un anuncio de un puto camión de Prime, porque nos lo han puesto en mitad de la teamfight. Fibra móvil por 29,95 euros al mes con este 5G de Lowi. Y nos han puesto un puto arduo en mitad de la teamfight. Llama al 1-4-5-6 y no te pierdas ningún tipo de esta promoción. Yorek ha caído, Zeca se ha muerto. El alma tecnoquímica se la va a llevar en este caso Hangualife. El alma es para Hangualife, pero la pelea es para T1, que se va a llevar el naso en seguro, porque es un 3 por 0 y solamente ha sobrevivido Sejuani y Casante. La teamfight se la ha llevado. El equipo de T1 ha sido un 3 por 0 para el campeón del mundo y para el campeón coreano, aunque no de esta edición, no de este último año. Quentin, alma tecnoquímica por Nashor. Y este Nashor te permite tener muchísima presión, quiere defenderlo Hangualife. Ya hemos visto muchos barros. Va a ir, Zejuani va a ir. A intentar robar. Ah, no, también estaba hipervivo, es verdad. Puede entrar Pinut, quiere entrar el cacahuete, están muy tocados, quería que salen. Nashor va a caer, Pinut se mete, Pinut se suicida. Pinut no llega a tiempo, Nashor. Para T1 se lo lleva Oner. Nashor para T1, 2-7 en el marcador. El alma por el Nashor y la pelea, Mindfreak te sale muy, muy worth it. Al final se ha quedado con el alma tecnoquímica. No es decisiva, aunque el alma tecnoquímica es bastante buena para el casante. Hace que cuando tire la ulti, las resistencias que se supone que pierde, las vuelve a ganar. ¡Ay, qué bien, Keria! Lo hace muy rocoso, pero Keria lo ha hecho perfecto. El all-in sobre el Yone es muy inteligente porque es la gran amenaza que puede matar a la Zeri y a partir de ahí la Zeri consigue la kill. Me parece inteligente realmente que T1 haya jugado más a la pelea que al dragón. Porque si juegas al dragón y pierdes la pelea, aunque te lleves al dragón, pierdes igual. Entonces, me ha parecido bastante inteligente. Luego aseguras el Nashor muy bien, parando a Pinut, no rusheándolo sin miedo, ¿no? A decir en plan, hostia, hostia, que me lo roban. Voy a smitear al Tuntún, sino que lo han planeado bien. Y T1 ahora que tiene que intentar sacar mucha ventaja de mapa con ese Nashor para que la posición en el Elder sea ya muy positiva o muy ventajosa para ellos. Recordamos, level uno contra cuatro de la boldly. Ni siquiera era un solo línea. Y bueno, lo que dicen en el chat, Quentin, que 15.000 dólares de ventaja para T1. Bueno, empezamos con las estadísticas. ¡Eh! ¡Eh! Yo voy a decir una cosa, eh. Quentin tenía razón. ¡Cuidado! Ya, ya. Una vez más. Una vez más, Quentin tenía razón. Aparece el Enguit de Yone. Se quiere dar la vuelta a Oner, que tira la última. La supresión acaba reventado completamente de light. No puede aguantar el daño el equipo de Hangualive. Lo estuve contando. El mejor Nashor. Son como 15.000 de oro literal para todo el equipo. 3.000 por jugador. A partir del minuto 40 son 15.000 de oro. Son 15.000 de oro. Aunque aplicables son prácticamente la mitad. Claro, porque no son estadísticas eficientes. Sí, porque por lo que sea, una Yuumi con Fielo Infinito no hace mucho. Sí. Claro, es cierto. Y el primer drag que no da... ¡Voy va! Viene Guma Yushi con la ultimate porque sabía que caía la torreta. Y se la ha llevado T1, que tiene 8.000 de oro de ventaja ahora mismo. Como hasta cuando compras, macho. El Observer es la polla, eh. El Observer de la LCK cómo se lo pasa, eh. A mí el Zoom me gusta, eh. Hay gente que no le acaba de gustar. O lo quieres o lo odio, sí. Hostia, la vi. Claro, pero cuando te ponen el Zoom es que algo pasa, Cuentín. No llega el Hélder. Vamos a ver qué pasa aquí. No llega el Hélder. T1, 4 contra 5. Hostia, hostia, Soner, hijo. Van a pelear 4 contra 5, lo que decía Enfric. A ver qué pasa. 4 contra 5, pero hostia, Soner. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que no tienen smite. ¿Cómo peleas esto? Tienes que pelearlo 100% a ganar la pelea, no a ganar el buffo. Buen muro. Es muy difícil esto. Puede haber pelea 5 contra 4. Cuidado. Casante, problemas, Casante. Se puede morir. Doran en problemas. Doran ha caído. El anciano se lo va a llevar Pinut. No, hombre, no. La regla. El anciano se lo va a llevar. Dios mío, el combo. Por parte de Hangout. Ganen contra él. No me lo puedo creer. Puede ganar al Hélder. Es una puta locura. La serie. Kuma Yus se ha sobrevivido. Le van a cortar el banco. Van a ganar al Hélder. La serie acaba igual. Van a ganar al Hélder. ¿Quién quiere acabar la partida? Le van a ganar al dragón anciano. Se la ha pelado completamente, GG. Para T1, que quiera acabar por el carril central. Y todo ha sido Mindfreak. ¿Por qué Doran se ha suicidado? ¿Hacía falta zonear tanto, Doran? Ya, no sé hasta qué punto tiene que salir tanto. Es que la ulti de Faker ha sido muy buena. Ha dejado 3 adentro del pit del dragón. Sale el Raka. No, no, no. Sale el Jhon en 11. La parte buena es que han quitado todos los Hélder. Se ha hecho Hélder el Hang 1 Live, pero las han quitado absolutamente todos. Y ahora te vas a poder hacer Nashor. Casi matan a la Zeri. Le ha metido el combo, la red. Le ha tirado ultimate, el Ione. Le ha metido Cleanse, Flash, Dash hacia atrás. Y ha sobrevivido. Hay teleport, hay teleport, hay teleport. Hay teleport. Tienen que ir con todo. El Nashor ya ha caído. No llega, no llega. El Nashor ya ha caído. Nashor para T1, Hang 1 Live. Que ha podido tener la remontada. Zeri ha sobrevivido, Quentin. Hostia, lo ha gastado todo, eso sí, eh. Ya, tiene que ir el casante. Se está low pusheando para T1. Si la dejas así y te mete ultimate, doble teleport, ultimate el Twisted Fate o algo así, te vas a la mierda. Te vas a la mierda, sí. ¿Le das alguna opción a Hang 1 Live? Sí, la tiene. Pues si encima hacen este engage, quizás es más complicado. Viper en problemas. Viper sobrevive. Cuidado. ¡Twisted Fate ha caído! Cuidado con Hang 1 Live. Cuidado, te ha caído también. Ha caído en Rakan. Onel cae. Tiene Guardian Angel. Decía Quentin que tenía opciones y no se equivocaba. 3 por 0 para Hang 1 Live. Lo que yo no sé es si Gumayusi puede defender esto. Con Faker. No, no pueden, ¿no? 2 para 5. Es muy difícil. No, no pueden. Tienes que pushear líneas. Tienes que pushear líneas para que pierdan todo el tiempo posible, pero se te van a hacer... O sea, ahora, claro, se te van a hacer... O sea, como están a la vez y no puedes pelear. Te hacen náfro, te hacen náfro y náfro. Sí, sí, sí. Puede ser el throw del año, ¿eh? Mind Freak. 10.000 de oro de ventaja. Tenían más. Han visto el casante arriba y dice, en lo que se teleporta, nosotros matamos al Varus. Pero es lo que he dicho antes, si haces full commit sobre el Varus y no proteges, no juegas alrededor de la serie, te cierran. Tienes que vender lo que sea, o sea, intentar no adelantar demasiado. Aguantar torres de inhibidor es el objetivo. 30 segundos. Lo más normal es que te abran la base, te tiren algún inhibidor, pero es eso, no pueden terminar. El Twisted Fate es bueno que haga esto. Van a jugar dos líneas, Hang One Life, medio bot. De hecho, se van a... ¿Se va a estampar Hang One Bot? Tiene que... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Buena última. ¿Se va a estampar Hang One Bot? No, no, no. Regalen inhibidor. Regalen inhibidor, ¿no? Y se usa arriba... Carrera de base. Me entiendo, no me lo puedo creer. Carrera de bases. Hang One Life quiere acabar la partida. Zeus quiere acabarla por el carril superior. Quiere acabarlo Hang One Life. Busca el engage. Tiene el dragón anciano. Es la remontada del año. Cuidado con Twisted Fate. Está vaqueando. No me aclara la carrera de bases. Ha caído Racken. La torre de erección puede caer. Gumayushi defiende el solo. Gumayushi aguanta la base. No va a acabar Hang One Life. Que se han quedado sin dragón anciano. Vaquean. Gumayushi los echa. Quentin podía y parecía GG de Hang One Life, que lo van a intentar ahora. Han matado a Faker. Ya no hay elder. Juraría. Pero sí que hay Nashor. Exacto. No hay dragón anciano, pero sí que hay Nashor. Quiere venir Hang One Life. Quieren intentarlo. Zeus estampa. ¿Dónde va Zeus? ¿Dónde va Zeus? Se queda sin flash. El héroe de Zeus estremendo. Llega el teleport. También la primera torre de Nexo. Que va a caer. Intenta defenderlo a Oner. El puñetazo que es muy malo. Llega la ultimate. También a la desesperada. Oner que puede caer. Oner que muere. Cuidado con Gumayushi. Gumayushi tiene que limpiar la oleada. Tiene que limpiarla como sea. Gumayushi tiene que matar a todo el mundo. Se caen en uno contra tres. Puede ser el throw del año. Va a ser el throw del año. No me lo puedo creer que a Tijuana hayan hecho esto. Aparece con todo. Quiere intentar defender Keria, pero él solo no hace nada. Dios santo de mi vida, Quentin. Había tanta diferencia en el marcador de oro que cuando han tirado el Nexo seguían por detrás. Sí. Ha llegado contraproducente. Está bien pensado el ZAC contra Rek'Sai. Me gusta. Con la ventaja que ha recogido el top, sabe que no hay nadie arriba, así que tiene que estar por aquí. Cuidado con esto. Dos contra dos. Querían problemas. Quería reventado. Gumayushi intenta tradear. Pinut que se va a encontrar con Oner. Lo han visto. No lo sabe. Han visto a Pinut. Tienen la info. Lo que pasa es que Keria no puede pelear. A ver. Llega el throw. Tiene TP. Tiene TP a Sejuani. Sejuani va a volver con TP. Sí, sí. Sejuani va a volver con... Joder, Viper, lo que te castiga, macho. Se va a esperar, eh. Mira, mira, mira. Se va a esperar el Diego a que vuelva la Sejuani. Se ha ido Pinut. Y le ha visto cómo se iba. Sí, sí. Esto se lo come Hangualife. Esto se lo come Hangualife. Viene Viper por la espalda. Vamos a ver qué pasa. Viene Sejuani al cochinillo. Envestida. Van a por Viper. Se come el stun. Tienen limpiar. Qué bien lo ha hecho Hangualife. Quieren buscar la KEN. ¡Dos! ¡Lo van a matar finalmente! Primera sangre para Gumayushi. Sí, qué bien lo había hecho Mindfreak. La bonding de Hangualife, que estaba ya prácticamente vivos. Y todo ha sido porque Zeus le ha forzado el TP. Viper, o sea, con el flash, ha esquivado la W de la Sejuani, que te metía el stun automáticamente. Te hubiese cargado toda la pasiva. Y luego ha cleanseado la W del viego. Pero luego el viego ha flasheado. Dice, falta un básico para la pasiva de la Sejuani. Flashea, pasiva de la Sejuani. Y Gumayushi se lleva la kill. Parece una tontería, Mindfreak, lo de la resurrección, ¿no? El revivir de Zack. Pero es que era solo kill de Rek'Sai, ¿eh? Sí. Aquí, hostia, Faker cazado, Faker con flash, ulti de Sejuani. Se lo va a quedar viego. Llega Viper, tiene muchísimo daño. Esto puede ser para Hangualife. Llega la ulti por parte de Azir. Limpieza total. Limpieza total y absoluta. Keria está muerto. La kill para Viper, mátalo tú, que es gratis. 1-3 en el marcador. 0 por 3 para Hangualife. Eso sí, el infernal. No quiere saber nada del dragón. Bueno, a ver este dragón. Segundo, vienes con Mega Valkiria o Super Valkiria. No, Faker, no. Ah, pero no va a entrar, ¿no? Ah, es la vida. La vida entra, ¿no? No. Ay, ay, ay. No, no, no. Uf. Bueno, das la vuelta por el camino largo. Te calienta, eh. El Azir te caliente te pone en tu sitio. ¿Cuánto le cae Valkiria todavía? Bueno, como unos 15 segundos. Ya, las va a usar para zonear, yo creo. Sí. Puede entrar Pino, puede entrar el cacahuete. Se lo va a quedar viejo. Puede haber pelea. El engage es bueno por parte de Red. Las Valkirias de Faker son buenas. Faker se come la ultimate de Azir. Faker está muerto. Faker se acaba de estampar. Eso sí, al Majestec. Y ha llegado con el TP-Rexay. Esto le permite a Zeus llevarse las placas. Ya, igual no tenías que tirarte con las Valkirias. Yo creo que con vender una ahí, porque había tirado teleport a la Rexay, con vender a una ahí y tradear por las placas en top, era suficiente. Yo creo que T1 contaba con la Valkiria que Onen no iba a ser russeado. Ahora, la jugada para T1 es bueno con Avaricia. Está bien dónde está. Pero que escalas muy bien y tienes una teamfight muy clara. Hostia, cuidado de Ibear esto, eh. Está jodido, ¿no? Ya, ya, no. Es que la ulti del ZAC… El ZAC tiene flash y tiene también la pasiva. Ibear, eso bajo torre, está durísimo. Ahora Azir va volando de cuenta. Y ahora sí que ITP al Moco. Ahora sí que ITP al Moco. En caso de Cagapandamuco… ¡Ay, ITP al Moco! ¡Oh, qué bonito lo ha hecho! Llega la ulti de ZAC. Llega la ulti de ZAC. Pero no hay torre. Pero no hay torre. ¿ITP al Moco? No, no. ¿Qué va a haber ITP al Moco? Si aquí Faker Soledadria se muere. Bah, qué diada. Bueno, quieren abrir arriba, eh. Torre y kill. Quieren limpiar a Rexay la oleada. Se queda en el uno contra tres. T1 trae de ando objetivos. Llega el cabezazo de Leraldo, pero lo ha limpiado ya prácticamente Rexay. Doran… Madre mía, Rexay. Lo ha limpiado todo. Lo ha limpiado todo. Azir, Mindfreak es un problema. 2-0-4. 172 minions. Sí, sí. Va muy rocoso y ahora mismo con el Hell of Bates pega mucho de un solo combo. Lo que pasa es que, claro, el abuelo ahora mismo está… Está muy jodido. Está más duro, eh. No sé si va a querer… Está en la cena, está jodido. No sé si va a querer ir malignidades, segundo, para intentar tener el postbike un poco más temprano o va a intentar hacer Sojin. ¿Llega a Tijuana esto? No, no. Es una vendida histórica esto. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Se lo va a quedar Hapalai. Cuidado con esto. Puede haber pelea. Viene a la espalda. ¡Ojo! Salta con todo zack. El combo es buenísimo. La cadena de CCC es espectacular. Viper está pegando de gratis. Viper está pegando de gratis y esto puede ser muy peligroso. Vuelve a hacer el engage Hangualai. Viper hace lo que quiere. Cuidado con esto. Pinu se mete contra la backline. Viper ha vuelto a matar. Viper está destrozando. Zeus intenta aguantarlo. Pinu sigue vivo. Cuidado con esto porque se la remata. Viper en el dos contra uno. Quizás se ha equivocado. Llega la flecha. Tiene la Q. Tiene que irse. Viper esquiva el salto. O se ha equivocado Zeus. Viper está muerto. Pelea para Tijuana ahora. Han cazado a Circuentín. Madre mía. Yo cuando he visto el reset del viejo, digo, Honor limpia. Bueno. Han hecho mucho daño, Viper, tío. Ha sido TP. ¿Cómo cojones ha llegado Zakaí? En este wall que tienen escondido. Por detrás, ¿no? Sí. A mí me gusta, sí. Eso está guapo, el Alec. Sí, es un hola. Sí, porque no son una pasiva random. O sea, son pasivas importantes. Es clave la del Smulder, la de la Senna, la del Gunplan, que esa sí que no la tiene ningún espectador. La del Aurelion yo creo que también tiene sentido. Por ejemplo. Sí, sí. El polvo estelar, ¿no? Sí, correcto. ¿Ulti? Llega la ulti, flash de Azir, llega el engage de Zeus. Ya, es un muy buen tradeo este. El ulti es cojonudo, le sacas. Flash a Zeca y limpia la Viper. Ya, ya, ya. Es histórico, ¿eh? O sea, mira que bien la ha tirado. No, no, pero fijaos, esto lo hacen mucho en Corea. Fijaos cómo han forzado. Bueno, cuidado, cuidado. Está muerto. Pero quería Zeus el salto. El salto es malo. Cuidado, esto se puede jugar. Zeus aguanta mucho. El viego, el viego, el viego, el viego, el viego. ¡Qué buena, viego! El viego con el reset. Ha esquivado todo. Ha esquivado la faranja imperial. Cuidado con Viper. Viper debería caer también. Llega el puñetazo. Bueno, con aparicia. Llega el puñetazo del moco. 9-10 y Nashor. Te lo dije, Cuentín. No tengo ni puta idea de la League of Legends. El viego está... Ni puta idea tengo, Cuentín. Nashor para T1, señores. Y eso que Keria le ha liado, eh. Qué bueno es el puñetero moco, tío. Hostia, la ulti de Gumayu. Yo creo que ha pegado a tres o cuatro. Hay teleport. Quieren pelearlo. Cuidado con Faker. El abuelo está jodido. Hay teleport. Ah, no. Era el teleport. ¿De quién era el teleport? Ah, el de Keria, coño. Ah, el de Keria, coño. Pensaba que era el teleport. Esto te gana mucho tiempo. Pero pilla ya el paquete, abuelo. Que el dragón ha salido, Abu. Ven ya, Abu. Tiene que quitar el TP. Tiene que vender esto. Y esto es lo que hablábamos antes. Cuando tú puedes hacer dos lados del mapa, en este caso, torre de medio y el dragón, para ti, bueno, es súper productivo. A ver, Hanwa, va a intentar hacer... No, no, lo van a tradear, eh. Sí. Bueno, uy, 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 uy. Cuidado que viene el abuelo, eh. Lleva los huevos colgando. Se le ha salido un huevo por debajo del... De los cauzoncillos. Míralo, míralo. Viene el Abu. Hay teleport. El dragón está cayendo. ¿Quién se lo lleva? Puede ser el tercero para Tiguan. Va a haber pelea de Smites. Zeus preparado. Reckxay metió en el pit. Quentin. Va a haber pelea de Smites. Se lo va a llevar Pinut. Se lo va a quedar Pinut. Reckxay hay problemas. Reckxay se muere. Reckxay no puede utilizar el túnel. Pinut, eso sí. Segundo dragón. Hashtag para Hangualife. Cuidado. Muy buen estup por parte de Zeus de nuevo. Y torre de medio esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y tienen un minuto de Nashor, ¿eh? Un minuto y 19 de Nashor, ¿eh? Guma Yushike de almas. Cuando la han puesto iba bastante mal. Tenían el Nashor como 62. Mmm. Pero bueno. Es una putada este dragón, ¿eh? Sí. Pero realmente lo normal aquí no es... O sea, para ti igual lo normal aquí no es pelear por el dragón. Gastarlas... Antes que los Summoners. ...para que gasten Summoners el otro equipo. Pero el limpiar de cagoneta, ¿eh, Quentin? Un poco. Sí. No se ha querido que la Reckxay salven al presidente. O sea, es un limpiar de estar tan jodidamente concentrado en lo que tienes que hacer tú que estar un poco menos pendiente de lo que hacen los demás. También te digo, tenías que tener un timing de cojones para que la Reckxay se tirase en plancha y acertase meterse justo en medio. Ya. Ya, 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 ya. Joder, le ha hecho la de salvar al presidente. Se ha tirado en plancha delante para... Para parar la ultimate. Que me pegue a mí. ¡Ay, teleport! Buen Nashor, ¿eh? Vamos a ver este Nashor. Está cayendo rápido. Viene Hangwallife. No creo que te diga un vuelo a throwear, ¿no? Espero que no. Cuidado con esto. Puede haber pelea. ¡Ojo! El cacahuate se ha metido. El cacahuate en problemas. El cacahuate sale. Viene Doran con todo. Quiere pararlo. Está reventado. Lo tienes que dejar. Lo tienes que dejar. No puedes jugarte al 50-50. Se tienen que ir. Pero está bien, ¿eh? Has gastado el flash de Pinut. Ojo al abuelo. Viene con la Valkyria. El abuelo con la Valkyria. Quiere ir a por Doran. Faker que ahora... Podría estar en problemas porque iban a buscar el engage, pero el que se ha equivocado es Doran. Me asetea el viejo. Doran, ¿por qué ha hecho eso? Quentin quería buscar el engage y no ha conseguido nada. Flash por flash. Doran, en cuanto ha visto que Faker se ha quedado sin Valkyria, me da la sensación de que quiero buscar el engage. Puede ser. Sí, se ha calentado. Y qué bien lo ha visto Zeke a Enfric, que iba con el túnel a hacerle la del knock-up. Sí, esto es un turno de manual, eh. Cuidado con esto. Se van a dar la vuelta. Viene el abuelo. Tiene muchísimo daño. Se queda en problemas. Real, Real que ha caído. El abuelo que pega. Faker se muere. Faker ha caído. Aún así, V también se muere. Y esto debería ser Nashor completamente gratuito para el equipo de Tiguan. El que te le porta a la espalda. Viene Azir. Viene Azir al M16. A ver qué pasa. La vida de quién. La vida de nadie. Nashor que ha caído. Se van con el portal Geste. Cuidado con esto. Zeke se va para base. Aquí dragón. Está el dragón disponible. Nashor para Tiguan. Ya, muy bien, muy bien jugado. Era masiva del cañón de fuego rápido de pegar desde lejos que no por el ataque speed. Vanera por Keria. La ulti es buena. Keria va a vaquear. O no. De hecho, Keria ni siquiera vaquea. Keria va a hacer tiempo para que sus compañeros revienten la base. Sejuani en problemas. Tiene el flash disponible. Keria encerrado. Uno contra tres. Flash en vestida. Ulti de pinuti. Está muerto. Sus compañeros, eso sí, prácticamente terminan la partida. Tepea el nexo. ¿En serio? Sejuani pone el nexo. Les ha cortado el back. Les ha cortado el back. Qué bonito lo han hecho. Se lo ha cortado con la ulti de Senna. Viper intenta defender el solo, o mejor dicho, junto a Zeca. Inhibidor y torre de nexo completamente worth it para T1 en esta pelea. Ulti de Senna para cortarles el back. Lo ha hecho... Nashor, eso sí. ¿Cuántas armas tendrá como a Yusy? Pues buena pregunta, chat. Ya, voy a estar atento cuando salga, os lo digo. Dragón en tres minutos. Nashor en tres minutos. Adoran es difícil cazarle, ¿no? Muy complicado. Muy tanque. Queda muy visual meterle el noca para ahí, pero ya está, ¿sabes? Quiere limpiar Varus la oleada. No tiene Flash Viper. Hawa Life, que ha ganado la primera. T1, que busca el empate a uno. Me gusta el Varus este de letalidad con letal tempo. Es totalmente bizarro, pero oye... Muy bizarro. ¿Bizarro? Una vez más, Cuentins. ¿Mundano? ¿Otra vez Cuentins bizarro? Ha jugado el Cuentins bizarro. No tiene Flash Pinut. No tiene Flash Pinut. No, sí que lo tiene, pero está por todo. Cacahuete, cacahueteado. Cacahuete, cacahueteado. Es mejor que no gaste nada porque es kill vacía. No hay nada por lo que pueda pelear T1 ahora. Bizarra la jugada de Pinut. Bueno, limpiar torres de Inhibidor. Ya, vamos a ver si pueden defender, porque jugar... Ojo. Como le está baiteando con el ulti, eh. Hoy voy, que por todo. Ostión, entra con todo Zac. Tiene que irse Hangualife. La torre de Inhibidor que ha caído. T1 cerca de poner el 1-1. Llega el puñetazo de Zac. ¡Qué bonito! ¡Salto al moco! ¡Salto al moco! ¡Salto al moco! ¡Azir que cae! Y por fin, Mindfreak, no tendremos un 3-0. Por fin, Mindfreak, no tendremos un 3-0. T1, que empata la serie. Están a dos mapas del MSI. A dos mapas de la final. Empieza un mejor de tres, Quentin. Y por esto murió Diplasquía, eh. No paramos un 3-0. No me lo recuerdes, hijo de puta. Ahora Showmaker, eh. O sea, Showmaker como streamer de los coreanos. Nah, Showmaker es histórico, eh. Showmaker estimeando en la... Cuando vaya a Corea este año... Yo no entiendo nada de lo que dice, evidentemente. Pero solo por cómo se expresa. Le voy a decir a Daung que me haga... Que me deje hacer el stream con Showmaker, mi canal cuando vaya a Corea. Eh... Con streaming de la Superliga. Llega la ulti por parte de Orn. Cuidado con esto. Va a haber pelea. Esto puede ser bueno para Hangualife. El cómpus espectacular. El de Spallajar también llega a Xena para cubrirlos. De momento, T1. Que está tanqueando todo el daño. Zeus, problemas. Zeus está muerto. El dragón que se lo ha quedado. Hangualife, primera sangre para Gwen. Porque sí, la primera sangre. Ha caído ahora. Y te diría que ni tan mal para T1. Cuenti, porque ha habido un momento que parecía que se podían morir todos. Sí. Estaba pensando de dónde ha salido esta diferencia de oro. Porque la primera sangre son 600, pero los 700 restantes, claro, un poquito de fan, ¿no? Tiene ya crea grietas Doran. Esto, evidentemente, es un punto de inflexión para el carril superior. Muy buena pelea, además, Cuenti, para Hangualife. Es por qué ganar una pelea cuando Jinx no tiene ni el primer ítem y encima va con preferencia. Ya. Es excelente, eh. Se pueden hacer los 6 Kevins, aunque viene aquí Oner. A ver. Cuidado, ¿va a haber pelea? Vale, va a transmitir a uno cada uno. Sí, ¿no? Uno cada uno y ya está, ¿no? Ahí está. Ahí está. No, se va. Se va. Acá, no tienes Mike. Pues se va a tener... La granidad histórica, Pino. Bueno, o sea, si no hubiese venido el resto de su equipo, hubiese seguido farmeando uno y con la este hubiese llevado uno. Ya. Pero... Esta partida de Gumayushi tampoco va muy sobrado. 33 almas en ese momento. Joder, a ver, a ver, a ver, me lo inventa el número. Eh, 32 almas. Es que Sen ha ido con el carcaj y con la preferencia. O sea, estaba... Nada, con un palo. Con las manos vacías. Sí, sí. Y ahora, de hecho, Cuentín va a pegar un buen salto, ¿no? Recoge el dinero de la preferencia y tiene el kraken. O sea, que bueno... Grande el abuelo. Va muy bien. Va Iper. Aquí... A comprar la pensión. A comprar la pensión. Que no se va a llevar la placa. O sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno, cuidado. Llega a las de Juani. Sí, sí, se la lleva. Sí, sí, se la llevao, sí. Es muy bueno Zeca con Jon, eh. La verdad. Tiene cositas. Todos los melee. Oner no tiene flash. Oner, no me jodas. Tiene ulti, tiene ulti. Oner, no me jodas. ¡Oye, va! Lo ha bugueao. ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao con la ulti de Oner? ¿Esta puede ser buena? Oye, Oner está muerto, ¿no? O no. ¡Vaya B! ¡Está vivo! ¡Vaya B! ¡Hola! Lo ha bugueado muy bien. Ha bugueado cuando ha hecho el ulti. Y parecía que había flasheado. Sí. Ya, la ulti del viego es invulnerable. Claro. Como te gusta el viego, eh. Sí, es la polla. Es que es la gracia. Cuando la tiras, no te pueden parar. La ulti va a salir siempre. Pues con esta jugada, Juan se pone por delante un poquito incluso en oro. A ver, Leraldo. Se la quiere llevar Pinut, que lo ha gastado todo. No tiene nada ahora mismo. Sin Cabra de On, yo no sé si es buena pelea. Bueno, sin Cabra de On, sin ulti de Senna, pero aquí viene T1. Viene T1, quiere pelearlo. Pinut tampoco tiene nada. Hay teleport también. Cuidado con esto. Doran puede estar en problemas, aunque tiene la W disponible. El teleport que aparece por parte de Zeke. ¿Quién se lo lleva? Puede haber pelea de Smites también. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que puede ser muy peligroso. El heraldo de momento no ha caído. Ha caído en este caso. Torwen, que cae tan bien. Recoge en el heraldo. Doran, perdón, Zeus, que se tiene que ir. O no, de hecho va a buscar el engage. Está tocado y se la pela. Quiere ir directamente a por Jinx. Se va a comer la sentencia de muerte. Por eso me sorprendía que Zeus estuviese buscando el engage y encima va a matar a su compañero. Qué liada. Bueno. Zeus aquí, que pecó de agresivo. Heraldo, además, que se va a llevar. Uh. Hangua Life. Flash para esquivar el gancho por parte de Faker. 3-4. Cagada ahora Mindfreak por parte de T1. Jinx 1-0-3. Al menos no ha rascado muchas kills. Ya, ha sido greedy ahí Zeus, que tenía la tercera Q cargada y dice, si la Xeo hacia delante le pego la tercera Q a la Jinx, la matamos. Pero claro, la Xeo... Llegará el torno internacional y volverán a pechear, Enfric. O no. O no. O no. O no. O no. Bueno, no le celebres tanto, Quentin, que igual tu equipo no se ve beneficiado si no va. Yo me he pasado la iglesia de Xovi también, eh. Ojo, cuidado, quiere limpiar la oleada. Zeus lo consigue. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bonito lo ha hecho Yone con la ultimate para poder esquivar el órdago por parte de Casante. Leraldo en top, que no pudo abrir la torreta. Lo ha hecho bien Zeus, pero lo ha hecho también muy bien. Zeca teleporta a medio por parte de Doran para limpiar la oleada. No sé si hacía falta este TP. Se quiere juntar con sus compañeros. Y en la top lane quiere sacar la torreta Hangua Life. Que está ahora mismo un poquito por delante en el marcador de oro y tiene la ventaja de los dos dragones. Gumayusi cazado. Gumayusi muerto. Me cago en la madre que me parió. ¿Por qué gride algo? Ha reventado Sejuani a Gumayusi, que no aguanta nada. Súper mega dentro. Aunque el Ordominic o con un Horn solo es obligatorio. Mira, ya lo tiene. Pues Hornic a Santa ahora sufren un poquito más, eh. Sí, sí, sí. Totalmente. 3-5 en el marcador, señores. Y otro alma tecnoquímica. ¿Qué le debe la LSK al alma tecnoquímica? Es muy importante. No sé cuántas me he comido, de verdad. Es brutal. Realmente el arma tecnoquímica no va a ser o no debería ser tan importante. Como digo, el cazante tiene muy buena sinergia con el alma, pero en general no es una alma demasiado buena. Va a ayudar, lógicamente. Nadie prefiere no tener el alma que sí que tenerla. ¿Van a buscar el asol? ¿Qué cojones? Sí, lo están haciendo. Ya, no hay TP de la WEN, eh. Vamos a ver. Ojo, la WEN no puede ir. Tiene que pelear contra Tihuan. Esto es Nashor para Tihuan. ¿Lo robará Pinut? Qué puta genialidad. ¿Lo robará Pinut? Es la gran pregunta. ¿Lo robará Pinut? No. No lo va a robar Pinut. Se lo va a quedar en este caso a Diego. Qué genialidad por parte de Tihuan. La cabra que es muy buena. Tiene que flashear. ¡El cabezazo! ¡El cabezazo! Pues acaban de romper la partida. Nashor se dan la vuelta y limpian a todos. Classic Tihuan. Qué puta locura. No estaba Doran. Se dan la vuelta a Nashor. Vaya call, eh. Y te remientan la partida. Han metido call de Nashor porque la asignación de líneas de Hangualife es meter al del teleport arriba y al que no tiene teleport abajo porque salía dragón en un minuto. Y normalmente, cuando queda un minuto para el dragón, un minuto y medio, lo que sueles hacer es baquear. Han metido back el grupo de medio y han metido el teleport arriba para que pudiese pushear e ir al dragón. Y en ese timing ha metido Tihuan, Rush de Nashor. Claro. Voy a jugar otra cosa. Es que era una partida Mindfree que estaba no complicada, pero digamos que como mínimo no a favor de Tihuan. Ya. Nashor te das la vuelta y limpias. Es que es una locura. Es que es una locura. Solo por la asignación de líneas. Ojo el cabezazo que es bueno. Ahora Keria pues la ha liado un poco. Ahora Keria la ha liado, pero Keria sobrevive. Todo formaba parte del plan. Le sale bien hasta cuando le sale mal. Ese es el resumen de Keria. Quieren ir. Oh, le sale bien hasta cuando le sale mal. Está bendecido. Es acojonante. Es acojonante. Es acojonante. Tihuan que quiere acabar la partida. Se va a baquear Keria, aunque no tiene el teleport. Minuto 23, Quentin. Tihuan que acaba de romper el partido y puede poner el 2 a 1. Y esto, gracias a la primera partida que gana Hangualife, les va a dar todavía una oportunidad. Quiere acabar el equipo de Tihuan, va directamente a por el Nexo. Yo no me lo puedo creer. Esta partida es lo que estamos viendo hace tres minutos. Era el favorito prácticamente. Hangualife para ganarlo. Ahora el Nexo que no va a caer, lo va a aguantar Hangualife. La liada de Keria se convierte en inhibidor. Y casi incluso Nexo. No hay teleport de Yone. Y claro, Hangualife dice, vale, pues que se lo haga alguien que llegue, que va a ser Yone. Va a ser Zeus, que tiene TP. Pero gana, a ver cómo llega Zeus. Nasr, para Antigua, lo quieren. Se lo quiere llevar el cuatro veces campeón del mundo, seis veces finalista del mundo, diez veces campeón de Corea. El equipo coreano, todas con Faker. Once años llevan el club. Hay teleport, van a colapsar sobre Yone. La ulti que llegaba de Faker también, quizá algo tarde. Cuidado con Doran, le han metido debajo de la torre. Tiene el Zonias, alguien le tiene que rescatar. No le rescata a nadie. Viene la cabra, viene Faker, tiene que flashear Viper. Esto puede ser para T1. Thress encerrado, Thress muerto. Viene Zeca con la play. Viene Yone buscando el milagro. No hay milagro que valga. Se ha llevado el dragón Zeca. Pero, Quentin, la pelea es para T1. Y gracias a Vertida e Inhibidor, se ha generado un slowpush donde tienen una wave que limpiar, no tiene Summoner Viper y ahora sí que debería hacer Nassol limpio. Sí. ¿Lo robará Pinut? La verdad es que no. La verdad es que no puede ni entrar. Pinut no puede entrar de ninguna manera. Le está esperando Zeus. El guardaespaldas. Cuidado con esto. Quieren buscar el engage. Se van a dar la vuelta. Nos ponen el zoom. El stun es bueno. Aparece Faker. Derrape Shurimeño. Derrape Shurimeño. Y Zeus y Zeca, perdón, que acaba muerto. La kill se la queda a Faker que va 6-0. Esta partida Nassol e incluso quiere ya ir al carril central. Tiwán, minuto 34. Está la Jeng totalmente sola, intentando defender. El Yone se ha muerto. Va a salir en 30 segundos. No sé yo si pueden defender tanto tiempo. Vamos a ver si pueden defender sin Yone. De momento, la base va a quedar completamente derruida. Ojito con lo que pega Faker. Es una auténtica barbaridad. Tiwán, que quiere volver a la final de la LCK. Quieren darnos una final contra Jengi en el día de mañana que sería absolutamente espectacular. La primera de Nexo que ha caído en la sentencia de Mortal Minion. DeLight, que es absolutamente useless. Tiwán, que está a puntito de cerrar la partida, de poner el 2-1, de quedarse a un mapa del MSI. Les ha costado, les ha costado mucho. Han ido por el lower bracket, pero pueden conseguirlo. Yone que sale, Yone que vuelva a la vida. Tiwán, que quiere seguir metiendo presión. Viper no tiene Sammoner. Llega la cabra, tiran al propio Faker. Cuidado con esto. DeLight aguantando también. Quiere defenderse Hawa Light debajo de la última torre que queda de la partida. El Super Megadeth Rocket que no mata a nadie. Como diría Quentin, la falange es buena. Han matado aquí a Yone, han matado aquí a Zeka. La partida que se acaba. Triple para Faker. El Nexo que ha caído. 9-0 para Faker en esta partida. 2-1 para Tiwán. Una más, Quentin, y estarán en el MSI. Si yo, en algún momento... Ahora, en parte entiendo a Quentin, lo que dijo en su día. Es verdad que Faker, a ver, como todos los jugadores, pasó por momentos jodidos. Hubo un momento muy malo. También te digo, vuelvo a lo de siempre. Hostia, ha subido al 6, se viene diviada criminal. Es muy fácil de decir desde fuera. Y luego, pues... Eso también es cierto. Claro, y luego tú ves lo que le faltó al equipo cuando él no estaba, que era algo que, de hecho, discutimos en Friki y yo. Sí. Uy, va. Viene con esto. Cuidado con el combo. Hay ulti de nocturne. Se tira a Pinus. No tiene demasiada feo, sí, porque ha flasheado con todo. ¡Qué buena ulti! La ulti es maravillosa. Aparece Zeca, la falange es buena. Ojo con Azir, se tiene que ir con el flash. Y está completamente vendida, Rel. Vamos a ver qué hace. Tiene la piña explosiva. Pero de aquí no va a poder escapar. ¿Se va a poder vaquear? Ah, pues igual sí. No, viene hechizao. Se va a tener que suicidar. Va a ser ejecución. Va a ser ejecución. ¿Le va a dar a W doble? ¡Oh, hoy va! ¡Qué frasea tú! ¡Hostia! Si hubiese ido por arriba, igual le mete ejecución igual. ¡Qué barbaridad! Pues, en Friki, hablábamos de la comp de cazadas que tiene T1 y este es el primer... El primer martillazo para hacerlo. Está ok. ¿Cómo se la he visto? Cañón. Era el que yo... Cañón por Oner. ¿Cambias Cañón por Oner sin pensártelo? Sí. Cuentín, ¿y esta ulti de nocturne te gusta? Pues no, porque se va a morir... No, en la ulti es muy buena. Se va a morir Varus. Lo que pasa es que... Cuentín, una cosa. Dime. ¿Y Chobi por Faker? No. ¡Uf! ¡Qué grande, Cuentín! ¡No, no! ¡Soldado! ¡No! ¡Soldado! La banda... El Operator. El Operator. Ahora hay un nuevo agente, además. Sí. ¡Uf! ¡Cuidado! Llega la clazo, va a haber pelea, Nautilus en problemas, quería se puede morir, quería encerrado, quería muerto. Váyanse ustedes, que ya me sacrifico yo. ¡Ojo! ¡Hango Alive! Que se ha llevado dos que enseguidas. Ha tenido que usar el teléfono. Puedes plantear. Eh, por cierto, Toad que nos venda la moto, que el otro día nos reconoció que va con NA antes que con Europa, ¿eh? Sí, pero si estuviese COI va con COI. Sí. Pero no... Sí, Toad es muy de COI. ¿Ojo Faker? ¿Cazado? No, ¿no? Ah, no. De hecho, mira... Se van a zonear. Ya, el Heraldo es para Tiwán. Tira la ulti. El Heraldo va a ser para Tiwán. Fuera de tiempo. Se lo va a llevar chinzao. Pero en freak. Fuera de tiempo. Tú también eres muy de COI. Ojo, cuidado. Viene cazada. La ulti de nocturna en la cazada es buenísima. Hanwalev, que no ha dicho su última palabra. Viene Viper. Viper se va a llevar a chinzao. Keria encerrado. Keria no tiene flash. Keria está muerto. Y dice Viper, chavales, dejádmela a mí. Doble para Viper. Cuidado, eh. 5-3 en el marcador. Mufamos a Tiwán, señores. Mufada histórica, eh. Bueno, el Heraldo es para Tiwán. ¡Tabaco! Tabaco que se está fumando Tiwán. Verás que quinta, eh. Se olvida. Yo no voy a decir que no se puede decir que no nunca, porque Ibai me cuenta la del avión. Hostia, Vime, luego te cuento la historia del avión. Acaba la partida. Hostia, es que esa la volver a contar otra vez. Porque es increíble. Cuidado. La falange es buena, Quentin. Y le van a dar la kill a Viper. No, se le ha quedado ceca. 6-3. Oye, Hanwalev está remando, 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 remando y remando. Hay Nashor, no hay dragón. Y no quieren ninguno de los dos. Está cazando más Hangwall. Es que Tiwán, pues la falange, pues te enganchas al muro y saltas igual, ¿no? Haces la de Spiderman, pero… Cojones, ha tomado la curva. Está por todo, tal vez querido. No se va a ir con el salto del Heraldo. El Heraldo que no consigue tirar medio. Es importante hacer ese tipo de cosas, porque cuanto más recorrido haga el Heraldo, más hostia le pega. Y le ha metido un poquito de curvita, ¿no? Sí. El tema es luego salir del Heraldo, ¿no? Que se te puede complicar con el lenguaje de Azir, pero bueno, no tenía ulti. Caes siempre en el mismo sitio, saltando del Heraldo, entonces la gente ya sabe dónde vas a ir. Ya. De hecho, ya hay gente que ya no le moda subirse, ¿eh? No. Es como, está bien subirse, ojo que me molo, Nashor. Cabezazo. Y además, subirte, o sea, el otro día, yo estaba jugando no solo Q, me subí al Heraldo, le pegaba el cabezazo y me humilló una W del Yorick. Exacto. Bueno, nos pasao a nosotros, contra Giants, ¿no? Un partido. Llega Nautilus, llega el anclazo, pueden ir al Nashor, Doran cazado, Doran muerto, tiene la ulti, desaparece, ¿dónde estoy? Kill para Vayne, dragón, eso sí, para Hangualive, que tiene dos de montaña. Y ahora sí que van a intentar Nashor, ulti de Chinzaba activo, de Vayne, bueno, todas las ultis activas. Y va a tirar medio Hangualive, quiere dejar la wave preparada, vamos a ver si puede haber robo, Pinnu tiene la ultimate, 8000 de vida, aquí se puede decidir la pelea, aquí se puede decidir la partida, aquí se puede decidir todo, llega el engage por parte de Rell, el engage es bastante bueno, gana muchísimo tiempo, TheLight que al menos ha conseguido aguantar un poquito la pelea, pero Nashor continúa vivo, cuidado con Pinnu, tiene la ultimate disponible, cuidado con esto, quiere buscar el engage. No, de hecho Pinnu ya la había gastado, ¿qué cojones? El estampar es bueno, el Nashor se lo va a quedar sin Zao, el Nashor se lo va a quedar T1, Faker que lo hace muy bien, Zeka que remata Nautilus, se lleva Hangualive medio, se lleva el Nashor T1, que tiene ventaja Quentin ahora mismo. Ojo, eh. TheLight se ha colado, pero todavía tiene Nashor T1, va a esperar a ir a por Oner. Oner está jodido. Sí, van a por él. Pero tiene flash Oner, ¿no? Oner está bien, ¿no? O no, llega la ulti, van a comitear a por Oner, hostia, pues han ido a por él como locos. ¿De qué te sirve esta kill? Bueno, en Nashor ya se acababa, es una kill un poco vacía, para supongo que ganar prio de medio, ganar visión en el dragón, tercer dragón importante, no es alma, pero ojo, tres montañas para Hangualive, ¿eh? ¡Pero no! ¡Pero Abu! ¡Pero Abu! Esta sí que te hace daño, ¿eh, Quentin? Sí. Esta sí que te hace daño. Dos seguidas, ya no da risa. Es un shutdown, al nivel de mapa, volvemos a lo de antes, no pierdes nada. No hay tantísimo, pero hace daño. Bueno, y que te están ganando toda la zona del dragón, evidentemente. Ah, exacto. Prefieres tener el flash por 300 de oro. Sí, sí, totalmente. Es verdad que Faker creo que daba algo más, pero bueno, está Hangualive, bueno, está Hangualive a 1.000 de oro, de hecho, Quentin, ¿eh? Oye, 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 ¿qué pasa? ¿Lo robará Razork? No, se lo ha quedado, ojo que son tres de montaña, ojo que el engage es buenísimo, ojo que Viper está pegando, Rexhaid contra todo, Rexhaid ha caído, 5 contra 4, teamfight para T1, teamfight para T1, 2 por 0, viene Zeus pegando, y pega, y pega, el engage es buenísimo, y pego, y pego, y pego, y chaseo, y pego, y pego, y pego, y reviento, y quiero ir al MSI, está diciendo Zeus, limpieza, por parte de T1, solo sobrevive Zeca, Quentin. Y ahora, será capaz de aguantar la base, evidentemente, no va a acabar la partida T1, pero a nivel de inhibidores, buena torre de medio, pues torres de tier 2, como mucho, es que no ha peleado Zeca. Sí, claro, no podía. Totalmente, totalmente el El Soul, sí. Zeus tiene cañón, y vienen al Nashor, cazada, no, piña, ojo que el Nashor cae rápido, ojo que el Nashor cae rápido, 9000, 6000, la ulti es buena, se queda The Light separado, 3000, va a haber pelea, lo robó Varus, recuerdos del Mundial, lo robó Gumayushi, recuerdos del Mundial, Shinzao es imparable, ha caído Nocturne, The Light intentando pelear, está pegando Zeus de gratis, Nashor para T1, lo robó Gumayushi, T1 va a estar en la final del LCK, y va a estar en el MSI, Quentin. Les falta tirar la base, consigue el Nashor, como tú decías, recuerdos de ese Mundial, Faker que no va a llegar a pillar a Viper, y ahora sí que sigue en Frick, Torres de Inhibidor, que deberían caer, y esto para Hanwa, está en el alma y a remar. Ah, pues no acaban. Ya, ya, es que se han quedado los carries vivos. Pues pensaba que acababan. Hombre, 8000 dólares de ventaja, eh, Quentin, hostias. A ver, la partida va muy bien. El tema es, este dragón de ahora tiene que ser clave, porque es la capacidad de Hanwa de volver a... A ver, ponerse por delante no, pero sí que devolver a la partida y remar mucho. Igual este lo tienes que vender y ganar cinco minutos. Ya. Porque si sales a pelear o algo así y ellos aún tienen Nashor, si te matan un par, igual te acaban. Bueno, cuidado. Le vale esto a dólar. Sí, sí. Vale, y ulti fuera. Cuidado. Cuidado. La flecha. Pero claro, con esta posición puede pelear. ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Le ha dado el ancla! ¡Ese ancla! ¡Madre, qué heria! ¡Qué jugador! Hostia, ese ancla ha sido dura, eh. Mira que hace 10 segundos parecía todo lo contrario. Hay que tirar el VAR en ese ancla, eh. Joder. Lo tenía todo a Zir, eh. Ya, no ha querido flashear, eh. O bueno, o no ha reaccionado a tiempo. Joder, las anclas de Nautilus, tío. La madre que me parió. A ver, Vyper se la quiere liar, ¿no? No, no, no. No puedo hacer nada. Ha caído a Zir. T1 quiere pushear medio. Sin el a Zir igual no defiendes, eh. 30 segundos de Nashor. El anclaza al aire. T1 quiere pushear, quiere acabar esto. No. Van al dragón. Es inhibidor. Queda un poquito, Quentin. Un pequeño push. Torre de Bodlein que se lleva a Faker con todo el oro. Montaña. Claro, ahora a ver quién va. Nashor. Ahí vemos la wave que se está estampando. Cuidado que la Vayne le pega muchísimo las torres. La torre de Shurima que ha caído. A ver. Ya, va a ser un 50-50. Lo robará Razork. Esa es la gran pregunta que nos hacemos el día de hoy. Uf. Era buen ancla, eh. El anclazo con impacta. Hay que ganar ese arbusto, el que está en el lado de Faker. Túnel de Rek'Sai. Ese, ese. Con el buscal en gauge. El dragón que aparece. Que sea lo que Dios quiera. Buen ulti de Faker. Llega al muro de Faker. Los divide. Los dejan cerrados. ¿Quién se lo lleva? Pinut aguanta. Van a por Pinut. Honor está tocado. El dragón está cayendo. Para T1. Se lo ha quedado chinzao. Y ahora con este alma al Nashor. No ha podido Pinut ni pelearlo, Quentin. Y a ver Pinut. El face check. No, no puede pasar. ¡Oh! El anclazo. El anclazo es buenísimo. Va a haber pelea. Cuidado con esto. Vyper pegando. Vyper sigue vivo. Vyper está muy tocado. ¡Madre mía! Cuidado con Pinut que pega Zeus. Pega y pega y pega y pega y pega y pega y pega. Y chaseo con el Fantasmal. Con el alma de montaña. Con el arma, con la bala. Y con absolutamente todo. Ahora sí, my freak. T1 estará en la final del LCK. Y en el MSI 2024. Se acaba, señores. Pelea histórica por parte de Zeus. T1 que va a levantar esto por el loser bracket. Van a clasificar en la final. Se van a ir al MSI. Y espérate que no levanten el título. Se muere la Reksa. Y último sacrificio para clasificar a la final. Victoria de T1 que le devuelve la venganza a Hangualife. T1 3. Hangualife 1. Y qué pedazo de final veremos mañana, señoras y señores. T1 contra Genji. Final de la LCK.